Torpedo, aro de oro 1973 al mejor juguete para niño Torpedo, periscopio móvil con visor óptico y submarino con destellos luminosos Torpedo, la gran aventura submarina con Torpedo Milloncete, el juguete español de éxito mundial Dos nuevos y divertidos modelos Milloncete voleibol, emocionante competición entre dos jugadores Milloncete gran futbolcete, portero móvil, marcador automático Y goles, goles, muchos goles Estación de servicio AirGam, con elevador de coches, plataforma giratoria Sultidor de gasolina, limpieza automática de coches y doble catapulta Ordenador AirGam, un juguete de hoy para los niños de hoy Sistema de preguntas por fichas Juguetes AirGam, tus juguetes